Este martes llegó la vinotinta femenina Sub-17 al país, tras lograr el campeonato de manera invicta y convertirse en la primera selección que le da un título conmebol al país. En medio de pancartas, fanáticos, subfamiliares y a ritmo de tambores, parte del equipo arribó al país y fueron recibidas como heroínas. El técnico Kenneth Seremetta habló con los medios y expresó su emoción por el recibimiento y lo que significa este logro para el fútbol femenino. Espera reunirse con la Federación Venezolana de Fútbol y presentar un plan de trabajo rumbo al Mundial. Ante todo, muchas gracias al pueblo venezolano, siempre agradecido que esta tierra me abrió las puertas para poder trabajar acá. Yo creo que lo que se hizo, como lo repetí en la primera conferencia, no es un azar, se viene trabajando organizadamente, respetando el medio, la región, sabemos lo importante de los equipos con que jugamos. Yo creo que este trabajo, esta cosecha que se ha recibido, es un premio del trabajo negado de las muchachas. Lo único que mi parte fue organizarla y orientarla por el camino de lo que queríamos, era desde el principio de que tuvimos concentrado en Mérida, que era llegar a obtener por primera vez un título de la Comebol. Esperaba el 1-7 ante la que era favorita y también venía casi invicta, ¿no?, de Paraguay. Correcto, correcto. No, mira, los goles fueron dándose en episodios de los del partido. Al perder la capitana, la número 10, el equipo se abrió más, hubieron muchos temas psicológicos con la barra de Paraguay, le gritaron muchas cosas a las muchachas. Yo creo que la presión de ella nos permitió a nosotros manejar el partido de que cayeron los goles y perdieron a la jugadora. También habló acerca de su destino bajo el mando de las selecciones femeninas y dijo que por ahora no pensaban eso y que después del Mundial 2014 se reunirá con la federación y su presidente Rafael Esquivel para dar propuestas. Yo no he dicho que me voy, yo lo que quiero es, verdaderamente, vamos a planificar el tema de varios entrenadores para mantener un grupo técnico. Lo del tema después del Mundial sí, nos reuniremos con Esquivel y con el cuerpo técnico de la Comisión Técnica para ver mi futuro. Las protagonistas tuvieron un sentido momento con sus familiares y algunas de ellas pudieron hablar con las cámaras. Bueno, muy contenta por haber ganado y dejar a Venezuela en alto y a mi pueblo, pues, un apoyo. Soy orgullosa porque mucho trabajo, trabajamos para obtener el triunfo y le doy mil gracias a Dios y a mi mamá que siempre me estuvo apoyando en todo. Bueno, sin palabras de verdad. ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Venezuela! La ex mundialista María López Zambrano también fue a recibirlas y expresó la necesidad de que el fútbol femenino se tome en cuenta como el masculino. Una alegría más que nos están dando al país y, bueno, la felicito. Entrenaron fuertemente para conseguir esto y nadie se lo regaló. Aunque un poco insatisfecha porque hace tres años nos prometieron que iba a haber más apoyo, que el fútbol femenino iba a crecer. Y han pasado tres años y el fútbol femenino sigue igual porque con las categorías masculinas televisan todos los juegos, vienen a despedirlos y los tratan como lo que son, grandes jugadores. Ellas también merecen ese apoyo que tienen ellos. Otra parte del grupo de la vino tinto llegará este miércoles y el jueves se reunirá el equipo completo para dar una rueda de prensa. Reportó Césimar Kirch, Noticiero Meridiano.